Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Gente, voy a hacer un poco de recapitulación Esta es la cuarta partida de Rostro de Demo Por lo tanto, es el cuarto Rostro de Demo como tal Actualmente, como veis, hemos hecho pues tres partidas De las cuales hemos ganado dos Una la perdimos, que fue justamente el nota este que se puso a gritar Que por mí, ojalá hubiéramos quedado 0-20, la verdad, pero bueno Llevamos un 66% de win rate Por el tema de que llevamos dos de tres ganadas Y llevamos un cadet de 1,6 ¿Vale? Hemos matado a... Pues eso, hemos matado a 1,6 personas Por cada vez que nos han matado Es decir, hemos matado a una persona Y dos piernas, un brazo y parte del otro ¿Vale? De otra persona Pero bueno, en fin, vamos a ver si esto carga Quería hacer esta recapitulita Recapitulización o recapitulación En fin, que quería deciros eso, hostias Vale, estamos en partida Vamos a ver qué tenemos por aquí Vale, tenemos ¡Upa! Tenemos a Prema de Full Vale, Full Manolete Eh... Ok, pues esto va a ser claramente, gente Os lo digo desde aquí Una paliza que nos van a pegar Vale, punto ¿El por qué? Nos ganan en KD Nos ganan en MMR Nos ganan... ¡Wow! Nos ganan en Win-Lose Han ganado el 100% A ver, a ver Han ganado el 100% de las partidas Porque solo llevan una partida Vale A ver, esto está perdido Vale, yo lo digo desde aquí ¿El por qué? Son dos diamantes uno Son dos platinos uno Es un platino dos Contra... Un chaval que... 0,97 de KD Lleva 30 partidas Y... ...2 Esto está a Donete ¿Vale? Así que aquí vamos a recibir A hostias como panes Pero es que esto es así El solo Q es así de tal ¿Vale? De hecho, esto es lo que he hecho Antiguamente Era así más sencillo El subir ¿El por qué? Muy fácil ¿Vale? Eh... No, tío Vete a leer un zacha ¿Qué es esto? Banco, me gusta Que estamos en defensa Perfecto Si tú, por ejemplo Empiezas a rankear A primeras de... O sea, a primeros... A los primeros días de temporada Vas a enfrentarte a de todo ¿Vale? ¿Pero qué ocurre? Cuando tú ya dejas pasar unos días Incluso una semana y tal Tú ya vas a ver Que la gente ya tiene un rango asignado Como está ocurriendo por ejemplo aquí ¿Vale? ¿Qué es lo que hace esta gente? Espera O mejor dicho Juega una Smurf ¿Vale? Durante una semana Dos semanas Y luego ya cuando ha pasado Ya la gente está Eh... Eh... Digamos en su rango correcto Para así decirlo ¿Vale? Pues ellos rankean ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa esto? ¿Vale? Como no están rankeados Esta literalmente es su primera partida ¿Vale? Esto seguramente Esta gente va a rankear Si después de todo esto Rankeará Y se posicionará en Platino 2 Platino 1 Este por ejemplo Este de aquí Seguramente los diamantes Se posicionarán Seguramente en Yo que sé Igual Platino 1 Diamante 3 No lo sé La verdad no sé ya Cómo se arranca de ese estilo Pero bueno Vamos a ir Porque sé que estos van a ir Muy manoletes Vamos a ir nosotros Con un vigil ¿Vale? Estos van a ir Os digo desde aquí Van a ir russeando Van a ir O eso espero ¿Vale? Van a ir muy full manolo ¿Qué es lo que voy a intentar hacer? Eh... No vamos arriba de todo Arriba Ah ¿Quién hay arriba? Uf Eh... Pues un guamai tío O sea What the fuck Es que claro Si me joden así Bueno aquí me tengo que quedar Cerca del punto Tengo que abrir rotaciones y todo No tenemos para abrir rotaciones tú No tenemos para abrir rotaciones No... Ah bueno sí Tengo Sí, sí, sí Tengo una dan y pato Cuidado amigo Echate un lanche Echate un lanche Echate un lanche Vale Madre mía Que le estoy diciendo Los... Los mute bajo las ventanas Cuando directamente Es que es algo tan básico Como pon los mute bajo una ventana Es como Vale, ok Ya has visto el universal Este nivel Vale Wow Este va a ir Pero vamos Ya está Silencio Porque no voy a decirle Que se mutee O que baje el volumen No voy a decir nada La verdad Gente Lo he dicho Esto me ha pegado Un tremendo Vergote Así que bueno Voy tomando un poco de De perico No, he pericado ¿Por qué digo perico, tío? Yo me decía Ni del mono Con la cara Y de repente perico ¿Vale? Nada, pasó Este, mira, mira Todo esto Vale ¿Qué coño reforzaba Que esté todo tan mal? Está todo como el culo Lo he dicho Aquí es para llevar Eso baja Tampoco espero ganar Esta ni con la son ¿Están de arriba? ¿Están de arriba? Primero que me hacéis Mirar a la cámara No hay que disparar a la cámara Voy yo, ¿eh? Está abriendo un manolete Vale, ya nos podemos ir de aquí Hemos matado una A Si, creo que una A No sé qué coño Digo que no podemos ganar No por mí Sino más bien por el equipo ¿Vale? El monto que hay Estos rangos tan dispares Que literalmente son ellos Dos diamantes Dos patinos Uno, tal y cual Contra literalmente Oros Pues no podemos hacer nada ¿Vale? ¿Por qué rankean así? Porque nosotros están todavía sin rango Dos main doors Cuando nos peleamos lobby ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ir peleando lobby Para allá Para que tengáis Vale, vamos a ponerle que eso Es una osa Vale, una osa no tiene nada Vamos a poner igualmente Para que Vamos a cerrar todo, ¿vale? Es lobby Lobby door Voy a hacer todas las puertas Esto que está haciendo el compañero Vale, absolutamente nada Vale, no veo Es pírales Dispares Dejadme, ¿vale? Dejadme Dejadme ¿Vale? Dejadme Yo te creo Dejadme Dejadme No te fío Dejadme 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 Ahora sí Dejadme 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 No, 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 no. Ha hecho una rotación muy rápida, gente, tío. Y además sin sonido. O sea, no lo he visto, tío. A ver, el castle, no voy a engañaros. El castle lo he utilizado evidentemente como carnaza. Lo he utilizado como un cebo, pero descarado, ¿sabes? Mano, sí que sí. Vamos a ir abajo. ¿Dónde puedo quedarme, tío? Voy a cogerme un guarden. Yo creo que he hecho... Claro, si coge un guarden Guarden, escopeta Si voy a cogerme un guarden, escopeta Yo creo que ellos van a utilizar a Sengs, la verdad No sé muy bien el por qué, el motivo, pero Incluso van a utilizar muchos humos para plantar Ellos van a querer plantar fácilmente Así que yo voy a cogerme un guarden Bien, es que te lo es muy bien Hemos terminado muy bien La salida justamente De los que estaban droneando por esa parte exterior Imagina eso, la cerra trampillas Lo he dicho El momento que vemos Esto es tal, no, es que En el puesto tenéis un diamante 3, ya, pero No, no lo mismo No lo mismo un diamante 3 que dos diamantes 1 Pero bueno, todo es posible, la verdad Por estadísticas, o sea, por números Deberíamos perder de mucho Tengo T4 Tiene que estar subido a algún lado No lo he visto, tú, veis algo que ha hecho ahí No lo he visto el drone, eh Tiene que estar por aquí Vale, más que no solo es aquí, ¿vale, gente? Ahí va ¿Can you close, eh, bichil? Quizás Se me ha mirado No, no ha hecho nada ¿Me están puchando graje? Te he quedado a mí como una torreta, tú Vale, estamos todos muy bien posicionados Si este tiene... Vale, igualmente se ha cargado a uno A ver si he perdido un poquito de tiempo Está muy bien esa ¿Qué pin tienen? Joder, pin 2 de 9, tú Que bien, todos en el puzzle 4 de 5 con pin de 9, tú ¿Tenemos uno en garaje? Que tipo, tenemos a varios ya De los nuestros partidos Venga, coño, venga, dale No, no Joder si, ni te No 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 ¿Cómo no se puede matar a ella cuando se salga? Oscar Me ha esperado muy pocho, la verdad Vale, vamos en el mismo sitio igualmente con esto, eh Qué pena, gente, qué pena no... Claro, si pillamos un Carrocaiz no podemos, ¿cierto? Lo he dicho, aquí el humo era... Iban a atacar humo Era muy presible Me haremos taquillas, un Vigileo, a ver si al tío le gusta a Romeo y tal Perfecto, ahora, ¿qué necesitaríamos? No sé, como tal Qué pena, eh, te digo, no sé a qué vida se ha quedado La... La maldita osa, tío Vale, han cogido personajes antes de esto Perfecto, me sirve Vale, uno a uno de momento, bueno, uno de dos de momento en el marcador Y choqué Bueno, bueno, no pasa nada Vamos a cerrar nuestros trampillos, ¿vale? Ponemos esto por aquí Vamos a estar listos por si vienen broncitos De hecho, le voy a venir ya uno por aquí O está guardando o no va a aparecer nadie por aquí Que hecho, si nadie viene por aquí Vale, voy a cerrar yo trampillas porque estoy viendo que no se va a liar Vale, exactamente Exactamente Viene el bicho, ¿verdad? Detrás mía, creo que sí Me he perdido, tío Ah, no, bueno Vale, vamos a tener esto ¿El bicho dónde está al final? ¿Está en main o algo? No me salen las posiciones, eh Ah, está arriba, vale Vale, tiene un azor, me sirve Buah, no está reforzado esto, tú Esto es muy importante La que en verdad también se podría dejar libre Pero bueno Vale, le he metido otra opción aquí Un poquito por aquí por si al final hace algo O sea Qué pena, gente, lo he dicho Qué pena haber fallado eso contra Ivana, tío Cosas tan sencillas, coño ¿Han marcado aquí? No, claro Vale, Charly, está perdido, perfecto Valkyrie, ya no me da aquí ya también, coño Estoy yo Gracias en el problema porque tenemos a la compañera, ¿vale? Vigil ha limpiado, tío, qué pena No voy a picar aquí Voy a ir a otro lado Vale, voy a ir a trampillas Eso es elevator, me parece Tío, ¿pienes elevator, baby? Tienes que pillarme la puerta abajo Bueno Tienes que pillarme la coña Tengo que irme afuera Hay que pillar desde afuera ahora mismo Swation, shoot tipo de stand ¿Vale? ¿Vale bien? Drop, drop elevator, elevator Ok Que pena, habría que ir para allá Da tiempo Da tiempo One elevator País en la calle Comin Puta madre, coño Pensaba que estaba aquí a trenero Estaba cortando, hijo de puta Son tres que te cagas, eh Ah, pero por caramba, escucho la llamada Que timing, tío, que timing la fucking llamada, tío Que puto timing Ah ¿Qué ha dicho? Hatch y ese güey La tapita es un camino ¿Ha dicho eso? A ver, voy a buscarla, a ver qué es exactamente Vamos a coger una slecha más rusada Eh Traductor, la verdad es que te digo, lo busco más que nada Por saber qué me ha dicho y por saber Hatch is away Ah, güey, coño, y por saberlo Por aprenderlo, o sea, la cantidad está lejos La cantidad está lejos Lo dudo, la verdad, lo dudo No, no, no creo que estuviera lejos, la verdad A ver, que sí, que está a la otra punta del mapa, pero la de cero ¿He tardado cuánto? 15 segundos de llegar Tenía todavía, eran 40 segundos que he empezado, o sea Con los que he empezado yo, ¿sabes? No sé ¿Qué me ha dicho? No pueden ver No me queda otra, la verdad Pero bueno, te lo digo Si son diamantes es porque hacen bien las cosas, ¿sabes? Porque es cierto, o sea Un tío cortando cuando otros dos están puseando es más que obvio, ¿sabes? Eso nosotros mismos lo hacemos Están arriba Vale, están arriba, vamos a ir Voy a tirarme por Cyber y me voy a meter como un hijo de perro rey O incluso vamos a hacer aquí la hecatombe Gente, amigos, se viene Me gustaría tener un poco de información Vale, de momento están todos fuera, ¿eh? Están todos fuera, me voy a meter por la de la izquierda Espera no liarla Vale, mira, ve La estrategia que se ve Vale, hay que hacer esto rápido Me cago en tus mulas ¿Qué es el puto bandit aquí? ¿En serio, tío? Guay ¿Por qué? ¿Por qué ese bandit ahí, tío? What the fuck Bueno, a ver, te digo, ahora es jugarse ¿Es con main? ¿Veis con main? ¿Veis con main? ¿Veis con main? ¿I pinged you? Vamos a liarla un poco Vale, se me ha pillado, tío Eso que ha hecho es una gripe, ya No tiene ningún sentido que haya hecho eso El otro, ¿vale? O sea, no tiene ningún sentido que vayas a por un tío que te está apuntando O sea, él tiene que apuntar solamente a un sitio ¿Por qué? Porque te está viendo el cable Tú tienes que apuntar a toda la mitad Cuando tengas el ping, él te va a ver mucho antes Digo, que esto estaba perdido desde el primer momento ¿Vale? Sabemos cuando era la primera ronda Porque me he hecho esa triple y ya está, ¿sabes? ¿Has visto esto? La velocidad a la que ha reaccionado Ahorita mente parecía un Ahorita mente parecía que iba a 200 de ping Iba con 70 Que no es algo Perdón, pues está con 30 Son diferencias ¿Vale? Pero eso desde el principio Está más que perdida Wow, 30 segundos de ronda Amigo, tampoco me habré hecho mucho Ahora digo yo Vale, van a estar abajo Si están abajo podemos hacer Es que está complicado A ver, lo suyo es una montaña Pero para coger una montaña Tienes que tener a alguien detrás decente ¿El por qué? Porque si no, tú no Podemos pillar esta Vamos a pillar esta Por cariño, por ejemplo Yo me voy a quedar sol Realmente voy a ir por túnel De hecho, a ver si se los puedo marcar Mira, vamos a ir todos No, por aquí no Vamos a ir por aquí Frontal de joyería A ver si son capaces de verlo tal y cual Y meternos por ahí Porque ellos van a estar abajo 100% Ahí está Esta es para perderla Vale, no, no tiene mucho sentido Vale Lo he hecho al principio Aquí vamos a intentar pillar El tema de carrera Y poco más Porque O sea, al final Por mucho que ganemos Una ronda Dos rondas Al final Gente Ah, van a estar aquí en serio What the fuck Open area Ah, no, 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 no Ok Ya ¿Ves? ¿Ves? Las típicas estrategias que se utilizan En rangos altos ¿Sabes? Esto me va a defender desde arriba ¿Eh? Maybe for tunnel guys Deberíamos ir todos por túnel Estos ahora mismo aquí no van a hacer nada Se van a comer túnel de apoyo Lo que tienen que hacer es literalmente Ir por túnel Aunque estén las trampillas abiertas Bueno, no Queda otra que literalmente Intentar hacer algo por ahí Pero si ahora mismo se dividen Dos por un lado Uno por otro y tal Realmente van a estar siempre En desventa en América ¿Viste? 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 Tío, el volumen se va a bajar ¿Qué pasa? Vale Vale, ese smoke Acá van a abrir la trampilla, ¿vale? Asegura aquí Vale Deja el chiso penal ¿Qué? ¿Qué? Deja, mira Vale Tengo que asegurarme arriba ¿Y mi compito? Ah, pero Se dijo puto Se ha ido, tío Pues si se ha ido, no Tengo que ver con la que hacer A ver, voy a meterle aquí Un poquito de presión y tal Y poco más Mira que lo tienes tú Desde la bolita Y luego te ha quedado Escudo la roca Voy a ponerle un poquito Así, ¿vale? ¿Han abierto la mira? Ah, no, no La hemos abierto nosotros La Twitch Ok Ok One stairs Zero, one stairs Go Vale Nice Tengo la vuelta Tengo la vuelta Voy a abrir tu paria Tengo la vuelta Tengo que full behind ¿Ok? ¿Zero? ¿Está muy llena? Ahora lo habrá desde el otro en el principio ¿Puedes destruir la mute? Ah, no Es la mute Cuidado I'm pushing One on B Ok Two hallway Two hallway En fin Me cargamos tranquilamente Me voy a pulsar el tío One with three En fin No Puta, muérete Coyo Tío, me ha jodido Que no estuviera al cero No sé por qué estaba Es que mirad esto En cuanto he visto Te digo Tengo que cargarme esto Me quedo aquí en un sandwich Tú Pusitos con montaña Estamos loquetes Tío Yo he ido a tope Pa, 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 pa Contra el mute A bocajarro Pa, 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 pa ¿Por qué? Porque no puedo directamente Exponerme a nada Porque esa escopeta En la que me dé Un poquito la pierna Me destroza I'm fucking lost ¿Has visto lo que hemos hecho? ¿No, gente? Literalmente Con hacer este tipo de estrategias Que ellos defienden en vertical Con que una persona Tome la zona de cuadrados Que es por donde ha ido el cero Que la verdad es que la he hecho muy bien Es directamente Ya está Estamos en punto O sea Podemos ir avanzando tranquilamente También te digo Que alguien se ha colado O sea No sé muy bien Qué ha pasado Pero esa Ah, bueno Esa Thunderbird Simplemente ha rotado No sé si una Thunderbird O una mira O una mira Guay Han paniqueado Que te cagas Así que te lo digo Paniquead Diamantitos Paniquead Vale Montaña es muy Muy clave aquí Ahora obviamente Van a cogerse algo Para hacerme counter ¿Vale? Porque también Aquí lo que les ha hecho Paniquear a tope Así en montaña Porque directamente No pide hacer nada Si se ha pensado Que voy para allá ¿Qué tenemos? Nah Te falta calle hermano Te falta mucha calle Te doy la cuenta Vale Vale Me da igual Estropear O sea Inmular el drone Porque lo iba Justamente a hacer eso Ah Van a jugar más safe Tú en el túnel Por favor No Me he puesto al otro lado Bueno Esto lo acepto Bueno Ahora sí que sí Elige por aquí ¿Eh perros? Vale Bien Buen amigo Muy bien No me dispare Ese es el multe Pegando copilazos Incluso el smoke Cuidado que no Tiene la izquierda Lo he dicho Iban a cogerse algo Para contrarme ¿Vale? The hatch is close Ok Necesitaría a alguien Cubriendo en el cajero Ahora va Vale Me he quedado Aquí Hola No me guardan ¿Verdad? Sí Te han jugado Todos muy safe Ahora Qué buena Amigo Vale Tiene que cubrir arriba ¿Eh? Ven con mi pan Hace cuatro hilos Ahora aquí Vale Viene ya Viene ya Viene ya ¿Viene ya ¿Me planta? ¿Me planta? ¿Me va a ir al front door? No Están los dos muertos Han matado los nuestros Tío ¿Cómo han matado Tío? Joder Qué mal ha cubierto Tío Y realmente Solo tenía que cubrir Desde la puerta Tío Justamente Estaba Estaba Voliéndome a hacer la puerta Vale, GW Play, ellos han jugado bien, no tienen tampoco Mucho más que hacer, nosotros más de lo mismo Hemos jugado de esa basa, pero bueno Gente, vamos a hacer cuarta partida Si no recuerdo mal, el Rock to Diamond Vamos a ver los rangos reales que, bueno, son los que tenemos aquí Como veis, ninguno tiene rango como tal Por lo dicho, solamente llevan una partida Y en fin, igualmente, bueno, salimos con un KD Curioso, cuanto menos, en esta de aquí Que es 1,5, creo que es, ¿no? Creo que sí, pero bueno, vamos a ver el siguiente Vamos a confirmarlo igualmente, ¿vale? Llegamos de momento 2 de 2 Perdón, 2 de 4 ganadas, ¿vale? A ver si miras ahí para atrás, gracias Vamos a confirmar el KD, teníamos en 1,5 Si no recuerdo mal, al empezar 1,6 Bueno, es lo que hay, amigos, nos veremos en el siguiente capítulo De Rock to Diamond, ya sabéis, sigan apoyándolos ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo, ¿quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes, mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal, y por el otro lado No te preocupes, el último vídeo subido En mi canal, sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!